¿Qué tal amigos? Hoy seguimos en el libro 4 que se llama Más allá de la personalidad de mero cristianismo y estamos en el capítulo 5 que se llama Los obstinados soldados de juguete y aquí lo que hace C.S. Lewis es que nos platica cómo es que Dios se hizo hombre para que los hombres se convirtieran en hijos de Dios, para que nos convirtiéramos en engendrados de Dios, en hijos engendrados de Dios y entonces el primero explica cuál es la diferencia de esta vida que nosotros tenemos por ser hechos por Dios y la vida zoe que es la vida espiritual que es la que Dios nos ofrece, nos está dando. Entonces cómo es que estas dos vidas pues están en, no sólo son opuestas sino que son enemigas porque dice él que nosotros tenemos juguetes y que imagínate que como a veces hemos llegado a desear de niños que nuestros juguetes cobren vida, entonces qué le pasaría a un juguete de plomo, a un soldadito de plomo si se fuera a convertir en un ser humano. Pues a lo mejor si ese soldadito de plomo no quiere convertirse en ser humano pues vería que esta conversión o esta transformación a humanidad pues va destruyendo su plomo de su cuerpo, ¿no? Entonces se resistiría. Lo mismo pasa con la vida humana, nuestra vida que es autocentrada, que quiere aprovecharse de todos los recursos económicos que hay en esta vida y explotar a los demás y se aferra a su egoísmo pues cuando le dicen te vas a transformar en una vida nueva, en una vida espiritual pues se va a resistir a ese cambio. Entonces nosotros vemos cómo es que Dios hace el camino al revés. O sea, si planteamos que nosotros como soldados de plomo nos convertimos en seres humanos pues ahora imagínate este Dios Todopoderoso la segunda persona de este Dios Todopoderoso se decide, o sea, engendrado, se decide volver hombre nacer de una virgen y adquirir piel y cuerpo humano y ser humillado y ser traicionado y vivir en pobreza o sea, experimentar todo lo que significa ser hombre, ¿no? Ahí es donde incluso Pablo habla de cómo es que Dios estando en la magnificencia de su luz inaccesible se humilló a sí mismo para hacerse hombre y luego aceptar tener una muerte de cruz, ¿no? O sea, una muerte, la muerte más violenta que puede tener cualquier persona pues eso fue lo que pasó. Entonces dice, si es Luis, imagínate que los seres humanos que te dijeran te vas a convertir pues en una cucaracha o en un cangrejo, ¿no? O sea, ¿cómo te sentirías? Pues ese es el tipo de humillación que hace Dios cuando se vuelve ser humano siendo todopoderoso, todo eterno, convertirse en ser humano eso es un poco lo que él hace para infectarnos porque él dice, no es como en los soldaditos cada soldadito por el hecho de que uno se convierta en ser humano no va a hacer que todos los demás soldaditos se convierta sin embargo, en el ser humano nosotros pensamos que estamos separados porque vivimos nada más el presente y vemos a otros seres humanos en sus cuerpos, ¿no? Entonces, y los vemos morir y los vemos nacer sin embargo, Dios no nos ve así Dios nos ve a todos como un gran conjunto porque nosotros en algún momento estuvimos en el vientre de nuestra madre y a la vez nuestros padres en el de nuestros abuelos entonces, para como Dios nos ve nos ve como una sola masa y cuando Él se hace hombre pues es como si pone un ejemplo aunque dice aunque ninguno de estos ejemplos van a ser lo que en realidad pasa con Dios nos ayudan para ilustrar, ¿no? pero es como si nosotros fuéramos todos un conjunto de un vaso con agua y pusiéramos una gota de algún sabor o de algún color que infecta todo ese conjunto entonces, lo mismo pasa con Cristo en cuanto Cristo se hace hombre y vive con esta vida zoé de esta vida plena de esta vida llena que es para la que nosotros fuimos llamados pues de alguna manera nos está infectando a todos, ¿no? y lo que se me hace súper interesante es que dice este efecto se esparce por toda la humanidad en gente que vivió antes que Él y los de después de Él e incluso a los que nunca habían oído hablar de Él entonces dice al hacerse hombre cambia la cosa creada en cosa engendrada o sea, a nosotros como humanidad y lo que dice Él lo más difícil ya se hizo porque Él ya hizo todo el acto para salvarnos lo que tenemos que hacer es apropiarnos de esta salvación entonces dice el trabajo duro ya está hecho no hay por qué nosotros hacer algo para elevarnos a una vida espiritual por nuestros propios esfuerzos sino que eso ya fue dado a la raza humana, ¿no? y uno de nuestra raza ya tiene esta nueva vida y si nos acercamos a Él la podemos adquirir por contagio, ¿no? entonces lo que está proponiendo el cristianismo es acercarnos a Cristo que ya adquirió esta vida espiritual que es imposible alcanzarlas por nosotros y nosotros adoptarla a hacernos de ella, ¿no? y eso es lo que se adquiere por fe y bueno, este capítulo también es muy bonito y espero que lo disfrutes aquí abajo pongo la descripción para que puedas escucharlo y bueno, pues los dejo con sí es Luis, muchas gracias gracias